Aquí le traigo para ustedes un baño muy sencillo que puedan hacer en su casa para limpiar su aura, refrescarse, fortalecerse, alejar las malas energías. Es el baño de agua de arroz. A este baño solo se le agrega un poco de agua florida, cascarilla y se lo echa de los hombros para abajo para limpiar su aura. Pero ustedes verán lo refrescante que es este baño y lo bien que se van a sentir. Espero que lo disfruten. Así que no se olviden de encender su velita blanca mientras preparan su baño. Dios me lo bendiga.